La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Adelante Claudia, te escuchamos. Bien, Danilo, bueno, decirles que me encuentro acá en lo que es en Fiscalía, sí, me encuentro en las oficinas del doctor Gómez. ¿Cuánto hace que estás ahí? Y más o menos, bastante tiempo. Tengo que decir que... Échela, doctor, por favor. Sí, no, 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 muy amablemente. Échela, saquela rajando de ahí adentro. No, por favor, no, 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 para nada. Muy amablemente acá nos prestó su tiempo, así que estuvimos charlando bastante de muchos casos, ¿no? De todo lo que lleva al doctor Gómez en lo que es su turno. ¿Vos no serás alguna arrepentida, Claudia, no? No, para nada. Ah, bueno, bueno. No, no entro en nada de eso. Solamente investigo. No, está bien. Bueno, Dani, acá te paso, así ya no le hacemos perder más tiempo al doctor Gómez y van a hablar, por supuesto, del caso. Estamos acá del caso del tema de Lucero. Sí. Sí, y bueno, y después algún otro caso más que quiera preguntar acá y dialogar con el doctor. Ahí te paso. El doctor Vicente Gómez, el titular de la UFI número 9. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Danilo, ¿cómo le va? ¿La hubiese echado, le hizo perder tanto tiempo ahí adentro? No, por favor, no molestó para nada. Ah, bueno, bueno. ¿Se portó bien, entonces? Sí, una charla muy amena hemos venido. Bueno. Doctor, ¿qué pasa con la causa Lucero? ¿Qué es lo que hay hasta el momento? Bueno, la causa Lucero, le comento lo mismo que le comenté a sus colegas en otras oportunidades. Como todo el mundo sabe, se hicieron unos allanamientos en el domicilio, se secuestraron los elementos utilizados para el cobro de las facturas que los clientes iban a pagar al lugar, y a partir de ahí haremos las pericias informáticas pertinentes para determinar efectivamente si se ha cometido algún tipo de delito utilizando esos elementos. Este hombre, cuando fuimos a hacer el allanamiento, no estaba en su domicilio, así que por el momento solamente está sindicado y no tiene ninguna orden de captura ni nada por el estilo, como se ha escuchado en reiteradas oportunidades. ¿No hay ningún pedido de esas características? Por el momento no tengo ningún elemento que me indique la necesidad de detenerlo. ¿Se ha acreditado alguna cifra relacionada a cuánto estamos hablando en estos casos de los damnificados? En principio no he hecho la suma de todas las causas que tenemos, pero estimo que serán unos 12 o 15 mil pesos aproximadamente. ¿12 o 15 mil pesos? En las denuncias que tengo yo. ¿Y qué conocimiento tiene de que este hombre se iba a presentar a la justicia? ¿Sabe algo respecto a eso? Me acaba de dar la primicia su periodista aquí presente, que tenía intenciones de presentarse con un abogado, y bueno, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, por supuesto, a los fines de garantizar su debido derecho de defensa. ¿En estos casos los abogados los provee el Estado? ¿Cómo es? Bueno, hay dos maneras. Una es esa, la que usted manifiesta, que es proveer el Estado por parte del defensor oficial, y otra es que cada uno de los imputados contrate un abogado particular. El abogado que le provee el Estado no tiene ningún costo y el particular sí. Claro. Doctor, ¿y en estos casos ustedes toman conocimiento? Digamos, se les informa, mire, a tal persona se le asignó tal abogado, pasa primero por la fiscalía, se lo pregunto desde el desconocimiento en estos casos. No, mire, el abogado particular generalmente se presenta cuando la persona toma conocimiento de que se encuentra imputada en una causa, se presenta el abogado particular, pide tomar vista de la causa, y si entiende que va a aceptar el cargo, presenta un escrito formalmente, se cumple con la diligencia de aceptación del cargo, y a partir de ahí, ya hay que notificarlo formalmente de todas las pericias, y en su caso la designación de la audiencia en calidad de imputado, lo que se llamaba la declaración indagatoria, que en este caso está regulada por el artículo 308 del Código Procesal Penal. En el caso del defensor oficial, no tiene que cumplir con esa formalidad de aceptación del cargo, directamente se lo notifica cuando se define la realización de alguna pericia, o mismo de la audiencia 308, y en su caso se presenta en la audiencia y toma la intervención que corresponde. En este caso, el Código Procesal Penal permite la participación de un secretario de la Defensoría asistiendo al imputado, siguiendo las expresas directivas del defensor oficial. En el caso del abogado de defensor particular, no, tiene que participar obligatoriamente el abogado. ¿En algún momento tiene conocimiento si intentó comunicarse con ustedes, si mantuvo contacto con algún familiar, con algún conocido en la ciudad, por lo menos para expresar dónde está, o dar conocimiento de, tratar de ponerse a disposición de la justicia? Formalmente no. 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 No, no tengo ningún conocimiento. Ajá. Teniendo en cuenta de que, bueno, uno sabe, tiene su propiedad aquí y demás, y usted sabe que los comentarios de pasillo, digamos, por todas partes son, bueno, ¿va a venir a Varadero, vino a Varadero, estuvo en contacto con gente de Varadero? Sí, mire, puntualmente en este caso, cuando tengamos fecha para la realización de pericia, estamos obligados a notificarlos. Si le mandamos la notificación y nos manifiestan que no está en Varadero, le insertaremos la averiguación de Varadero y, en su caso, la captura. Eso es una facultad que tenemos. Nosotros tenemos obligación de notificar tanto al imputado como al defensor a los fines de que tomen la intervención que corresponda en cuanto a garantizar su debido derecho de defensa. Claro. No puede ser que una persona desaparezca de la Argentina, digamos. Sí, sí. Sobre todo en un delito que, si bien no ha tenido repercusión social en Varadero, no es de los más graves de todos los previstos por el Código Penal. ¿No termina en encarcelamiento estos delitos? No, en principio no. En principio veremos qué surge de la pericia que vamos a realizar, la pericia informática, y a partir de ahí determinaremos cuál va a ser la imputación efectiva que hagamos respecto de esta persona. En principio, por lo que aparenta de la lectura de las denuncias, se tratarían de casos de estafas simples, aunque reiterados. Claro. Eso se va a merituar al momento de fijar la pena. Claro. Que, bueno, arranca con un mes, para que usted y la gente lo tenga presente, arranca con un mes de mínimo y tiene seis años de máximo. Claro. Dentro de ese periodo de tiempo, digamos, del cuantum de la pena, se puede establecer una pena o más cercana al mínimo o más cercana al máximo, depende de las condiciones en las que fue cometido cada uno de los hechos. ¿Y esto de no aparecer agrava su situación? No, por el momento no. No. Ajá. Pero, digamos, no es lo mismo que llegue a una situación y se lo busque a que, diga, bueno, me pongo a disposición de la justicia. Mire, esta persona sabe que está imputado. Perfectamente podría haber venido a la fiscalía y ponerse a disposición. No, no. Pero, bueno, por el momento no afecta su buen nombre, no afecta su libertad personal. Por el momento es como cualquiera de nosotros. Ajá. Aparrensada que sea la causa, veremos cómo termina la cuestión. Bien. Están escuchando ustedes al doctor Vicente Gómez, el fiscal de nuestra ciudad. Doctor, le quiero preguntar. Hace algunos días tomé conocimiento de que aparentemente habría sido elevada a juicio y, de hecho, por la información que tenía, hoy se iba a conocer el veredicto de una causa que incluso creo que estaba tramitada en su fiscalía relacionada con una persona que había agredido a otra en la vía pública, que había terminado con una lesión cortante y demás, y que la misma había sido, bueno, como bien le decía, elevada a juicio. Sí, efectivamente, estimo que estamos hablando de la misma causa. Es una causa que tuvimos el debate del día viernes. Exactamente. Sí, en realidad no fue en la vía pública, sino que fue en el interior de la casa familiar, digamos. Una cuestión entre familiares, en donde una de las partes terminó con una lesión gravísima en su cabeza y que repercutió en su vida toda, digamos, porque realmente ha perdido la vida, como yo lo dije en el alegato, más allá de que no esté muerto. ¿Porque causó un trauma cerebral? Es una persona que ha quedado con una incapacidad permanente, sí. Oh, qué bárbaro. Una persona joven que ha quedado con una incapacidad permanente, bueno. No obstante esto, la fiscalía imputó un homicidio en grado de tentativa respecto a esta persona que habría cometido el hecho. Que habría, no, que lo ha cometido. Ha quedado aprobado que fue el autor en el marco del debate, sin lugar a ninguna duda. Y, bueno, la fiscalía planteó su posición en orden al delito de tentativa de homicidio. Y la defensoría planteó un cambio de calificación. Y, bueno, estamos a la espera. Ahora, al mediodía, se dictaba la sentencia. ¿Al mediodía? Sí. ¿Puede terminar en prisión esta persona? Bueno, la fiscalía pidió la inmediata de detención, así que veremos qué es lo que decide el tribunal. ¿Había atacado también a dos personas puntualmente? Y una de ellas es la que más, digamos, recibe más, o sea, las consecuencias son peores en una que en otra? En cuanto a las lesiones, a la causa de las agresiones, lesionada quedó solamente una. La otra persona tuvo una agresión sin ser lesionada, también es familiar del imputado. Y lo que pasó con esta causa es que se juntaron dos causas. Una es la de la tentativa de homicidio y otra por otro delito que había cometido, en perjuicio también de otras personas con algún tipo de relación familiar, pero no eran de agresiones, era por otro delito, una violación de homicidios y unas amenazas coactivas. Claro. Así que por todo ese combo la fiscalía pidió, obviamente, la tenencia como penalmente responsable de los delitos y una pena de prisión de cumplimiento efectivo. ¿Te hubieras sido allí por el barrio de Villa Cristina aproximadamente? ¿Calle Mitre? No, calle Guiralde. Ah, Guiralde. Guiralde. Bueno, ¿alguna otra novedad? No sé si en realidad corresponde a Villa Cristina, pero bueno, es por ahí. ¿Alguna otra novedad, doctor? No, puntualmente estamos en turno, estamos trabajando con algunas causas del turno y bueno, básicamente a la espera del dictado de la sentencia en esta causa, que a mi punto de vista es bastante importante. Y bueno, una vez que tengamos el resultado veremos si está conforme lo pidió la fiscalía o si hay alguna cuestión que recurrir. Seguramente lo volveremos a molestar por este caso, ¿eh? Le mando un gran abrazo, le agradezco mucho la gentileza que tuvo de habernos atendido. Bueno, le agradezco mucho y un saludo para todos. Acá le paso con su periodista. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. La palabra del doctor Vicente Gómez, hablando con nosotros sobre la causa de Jorge Lucero. Preguntaba esto porque hoy lo hemos consultado al subcomisario Mario Méndez y también sobre esta causa que fue elevada a juicio, porque yo me enteré la semana pasada de este caso y obviamente esta causa la había instruido la Fiscalía Número 9 aquí en nuestra ciudad. Fue en un hecho, sin duda, que terminó con una persona lesionada dentro de una propiedad. Esto ya hace un tiempo, pero tenía conocimiento de que en San Nicolás se iba a llevar a cabo el juicio del cual el veredicto se conoce hoy al mediodía. No les brindo más detalles ahora puntualmente porque estamos trabajando sobre esto, pero créanme que mañana vamos a estar con todos los detalles. Claudia, ¿algo más desde ahí? Sí, por supuesto, ¿no? Dani, a estar atento a ver cómo surge para esta persona la detención y todo lo que surja. No, nada, Dani, agregar por supuesto que el doctor acá, Vicente Gómez, está trabajando en muchísimos casos y también estábamos preguntándole en privado el índice del tema de violencia de género, de abusos, amenazas, y la verdad que es un índice importante porque tiene desde, fíjate que desde enero hasta lo que se va al día de hoy, 19 casos de lo que sería en abuso. ¡Qué bárbaro! 19, o sea, a ver, más, sumándole lo que tiene también el fiscal grande, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, violencia de género, es tremendo también el índice que hay, amenazas, después, bueno, abusos agravados, no, es muchísimo el índice, como le preguntaba yo en privado, acá en Varadero como se está aumentando cada vez más. Gracias por el contacto. Muy bien, Danilo, hasta luego. Nuestro móvil desde la Fiscalía.